En mis venas corre sangre que a nadie es igual, voy directo al manicomio, no me quiero curar Soy adicto, un vicioso, un esclavo del rap Necesito a un psiquiatra, estoy loco de rap En mis venas corre sangre que a nadie es igual Voy directo al manicomio, no me quiero curar Soy adicto, un vicioso, un esclavo del rap Por los de momentos que he clavado, se están en mi pecho Recuerdos que yo le sé cuando que va por dentro Y no le están lejos de las personas que más quiero Por los que necesito lo que soy por haberlos conocido Te doy gracias a todos Hasta arriba es el volumen cuando la voz detona Sonido en la vajilla de México y de Colombia Acciona mi equipo el ruido en tu barrio Moviendo la cabeza mientras le subes al radio Aquí algo pesado se cocina entre líneas Grano café compadre, ¿a poco no sabías? Potencia no advertida, calidad conocida Dominando las rimas como Hendrix a la lida Ahora para arriba como un rapper de boxeo Suena mejor que esto, ¿dónde están? Que no lo sé Sube el volumen que he prendido hasta la fiesta Internacionalmente cambiando el esquema Grano café, derralo a nueva escuela De México a Colombia, la real secuela Los decibeles de tu estereo los mafes explotando El escuadrón y COL conectando Ya están los muertos de la tumba levantando Con el sonido que DJ Cruel está mixeando Moviendo el esqueleto, hagan una esterea Sube el volumen que nos prendemos con esta ¡Gracias!